Hola chicos, bueno, espero que estén muy bien, hoy vamos a hacer un nuevo video de, bueno, TQ2, vamos a hacer carreras, o sea, agarrar de, como van ahí en el auto, de rapa. Bueno, ya con este más de requisite, bueno, empecemos, voy a cortar todo el audio. Ah, que tengo que hacer con este, bueno, lo hago con este. A ver chicos, voy a cortar el audio, chao. Estoy bien, mientras... Ah, 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 ah No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.